Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo video aquí en Lenita Canal Corazones. Estoy un poquito ronca porque llevo tres días aquí en Santiago, bueno que en fin no he parado, pero ya hoy es mi último día aquí, ya me voy, entonces quería hacerles un videíto donde más o menos les mostrara cómo están las calles de Santiago, que verdaderamente debo decir que me ha sorprendido cantidad, lo vacía que están todo el día y toda la noche, es como si las personas se hubieran ido y ya no vivieran acá, no sé, entonces vamos a estar hoy dando un pequeñito, la verdad es pequeño porque nada más me quedan dos horas aquí antes de irme, pero vamos a estar dando un pequeñito, ¡marta! ¡marta! Pero vamos a estar dando un pequeñito recorrido por lo que es el centro de Santiago, para bueno, si eres nuevo por mi canal y no te has suscrito, te suscribas, pero si eres nuevo por acá, conozcas mi provincia y cómo es de bonita. Así que sin más demoras, ¡comencemos con el video! Y amores, ahora mismo me encuentro en el mismo centro de Santiago. Roberto, ¿qué te ha parecido Santiago? Me gustó mucho la arquitectura, me gustó mucho que está muy limpio, lo que no me gustó tanto es que parece un poquito pueblo fantasma también, le falta gente, le falta un poquito ahí de vida. Y amores, estamos en el mismo parque de Plaza de Marte y hoy es un día de normal, un día con el corriente, un día de la semana y pueden ver lo vacías que están las calles. Entonces, esto aquí ahora mismo es la Casa del Chocolate y mira, para variar tienen muchos sabores, bueno, sabores no, mucha variedad, acá en la Casa del Chocolate. Entonces, para esta área está el Hotel Libertad, que es uno de los hoteles más económicos que hay acá en Santiago. Todo esto acá es lo que viene siendo el centro de Santiago, ¿verdad? Lo que es Plaza de Marte, este es el parque Plaza de Marte. Entonces, este es el Hotel Libertad, que es uno de los hoteles más económicos, este que está acá, que hay en todo Santiago. Yo vivía por acá, cuando vivía acá en Santiago, pues yo vivía exactamente por la tienda Libertad, la tienda Caracol, que ahora mismo se las voy a enseñar. Entonces, pueden ver, si hay algo que caracteriza a Santiago, es que es muy limpiecito, pero hay mucho ruido, porque el transporte acá son las motos. No es como en La Habana, que hay taxis u otras cosas. Aquí, a diferencia, el transporte son las motos. Entonces, como les digo, este es el Jazz Club, que es un club, ¿verdad? De recreación, actualmente, no sé si esté funcionando. Porque algo que me han dicho las amistades mías, bueno, jóvenes, es que incluso los bares están cerrando porque no tienen personal para que vaya a consumir. Los precios están tan caros y hay tanta necesidad que ni los bares están funcionando. Entonces, aquí está donde yo vivía y voy a venir a ver a mis perras. Como ya me voy, bueno, me voy a venir a despedir ahora. Buenas. Buenas. Permiso. ¿Está cerrado? Mi niña, mi niña. Entonces, entonces... ¿Quién no se va a acordar de lengua, verdad? Más le vale acordarse de mí. Marujinha. Hola, mi niña. Ay, ¿cómo está? Ay, bien. ¿No me ha visto desde que vine, verdad? No. ¿Y a las 30 que tiene, mi linda? ¿Quién? Cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es tu mami? Espérense, espérense. Ya me voy. Dije, ¿y Gerardo? ¿Está ahí? Dije, déjame ir a despedirme. Porque ya me voy. Para La Habana, Maruja. Yo vivo ahora en La Habana. ¿Eh? ¿Te cuento para La Habana? Yo vivo ahora en La Habana. Ay, Dios. Ay, Dios. Oye. 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 ¿Le compraron comida? Sí. Ayer. 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 Ella mía. Oye. Y bueno, amores. Ahora salí de lo que es la casa. Bueno, donde yo vivía, donde viven mis perras. Y ya en vivo les expliqué el por qué no me la voy a llevar para La Habana. Ese era mi plan. Pero bueno, ahora estamos acá en Plaza de Marte, como les dije, el Iris Jazz Club. Aquí está. Y bueno, vamos a bajar. Les voy a bajar un poquito en ramada. Pueden ver que aquí el transporte son las motos, que es el transporte normal, como los taxis. Pero aquí son las motos. Esta es la diferencia. Entonces tú puedes pararte en la esquina, hacer señas y luego te va a parar una moto. Ahora estamos en la entrada de lo que es la calle en ramada. La calle más transitada de todo Santiago, donde hay muchos negocios. Y bueno, si eres santiaguero, me puedes decir qué tal de personas la ves. Porque normalmente eso es una calle que está llena, abundante de personas. Y pueden ver que está bastante, bastante vacía para hacer un día de la semana. Aquí está el bar. Díganme algo. Vamos. Aquí está el bar San Pauli, que es el bar más famoso. De lo que es todo Santiago de Cuba, que es este aquí. Y bueno, pueden ver lo que es la calle en ramada. Una calle que normalmente es una calle llena de personas, de negocios. Y ahora mismo está como bastante apagadita, la verdad. Esto aquí, que era el Yara. Creo que el Yara. Que anteriormente, bueno, era una tienda que vendía mil tipos de artículos. Y ahora, por lo que veo, vamos a ver si se puede entrar. Es una tienda donde venden una Mipime o algo particular. ¿Se puede? Ah, no se puede entrar. Entonces, bueno, no sé por qué, pero no se puede entrar. Seguimos bajando en ramada. Aquí está la Panamericana. Esta es una de las tiendas, una de las tantas tiendas MLC que tiene Santiago. Y bueno, poco más de lo que es la calle en ramada. Aquí están conociendo un poquito con legnita. Están conociendo un poco de Santiago con legnita. Y amores, como ya está el inicio del verano aquí, coméntenme abajo cómo le llaman a esto en tu país. ¿Qué precio tiene el anoncillo? 30,000. 30. ¿Makita, qué anoncillo? A 80. Pues nada, esto es... ¿Está bueno? Esto es anoncillo. Pienso. Anoncillo, me da un paquete, dale. Tiene cáscara como de limón. Entonces, amores, acá pueden ir viendo. Este era uno de mis restaurantes favoritos, el Tutu Bene. Y aquí en ramada están todos los negocios, como pueden ver aquí, que hacen trabajos de peluquería. Y están todos los negocios, incluso los bares más famosos de Santiago, como este, que es el Millennium. Acá tienen, bueno, algunas de las sugerencias que tienen ellos, que también funcionan como bar-restaurante. Y entonces pueden ver los diferentes tipos de negocios. Esta viene siendo en La Habana, como la calle Obispo. Esto viene siendo por acá algo bastante parecido, donde se encuentran todos los negocios, las diferentes ventas. Venta de todo tipo de productos, tanto artesanales como originales. Y entonces pueden ver acá qué foto del momento. La verdad es que la calle en ramada, además de ser tan concurrida, también es una calle muy de negocios, ¿verdad? Se mueve mucho, es que se mueve todo por esta parte. Y es que es lo más céntrico de todo Santiago, esta parte acá. Esto colinda tanto con el Parque Céspedes como con la Alameda. Es una calle que colinda y une, bueno, en fin, generalmente a todo. Y si hay algo también que es muy común acá, es la venta de estos artículos, que son artículos artesanales, juguetes artesanales para los niños. Y muchos productos, en sí se vende por acá absolutamente todo. Pero también si comparamos un poquito estas calles con lo que es la calle Obispo, ahora mismo actualmente la calle Obispo tiene un poco más de flujo de lo que es turistas. ¿Verdad? Porque aquí esto es una calle, bueno, más para el cubano también. La venta de productos importados también es lo más común en esta calle, ya que aquí se usa mucho el meroliqueo. Meroliqueo, te pregunte a Roberto. ¡Dáselo, Roberto! ¿Eh? ¿Lo quieres? Cógelo, cógelo completo si nosotros lo compramos. Y entonces se usa mucho lo que es el meroliqueo, ya que bueno, esta es la calle de esto en Santiago. Y aquí en Santiago hay, vamos a decir, dos tiendas o dos boutiques que son bastante famosas y son, una es esta que está acá, que es H. La Moda, es una de las boutiques aquí en Santiago y la otra es la boutique de Daili. Si en algún momento han visto algún video mío de los antiguos, de cuando yo vivía acá en Santiago, ya deben conocerse toda esta área porque yo recorría toda esta área para todo, tanto para ir al gimnasio como para grabarles videos y vivía siempre grabándoles todo tipo de contenido en esta área y las personas han como remodelado y parece que están haciendo como muchos negocios nuevos, que esto es bueno, aunque, bueno, como les dije anteriormente, tenía amistades que me habían comentado que incluso los grandes bares de acá de Santiago estaban cerrando porque no tenían clientes, es decir, que estaban despachando a los trabajadores porque ni siquiera tenían clientes ya que los precios son tan caros. Luego hay mucha, porque hay bastante necesidad, ¿verdad? Y yo creo que es preferible comprar, no sé, comida, al final irse a algún bar o algún restaurante. Entonces, por aquí estoy en el espejo. Barcos, el espejo. Por aquí estamos Marcos y yo. Y bueno, seguimos bajando. Esta es una también de las esculturas. Este es bastante moderno. Esta es una de las esculturas que va a encontrarse aquí en Enramada. Y luego este banco con forma así como de piano. Ahora mismo ya nos encontramos en esta parte que viene perteneciendo a lo que es el Boulevard Santiago. Esto es del gobierno. Esto es un restaurante que fue remodelado porque anteriormente no era así. Y ahora se llama Parrilla Las Enramadas. Esto fue remodelado en su momento porque no era así como lo ven ahora. De hecho, cuando yo me fui no estaba así. Sí, pero cuando yo me fui ya lo habían remodelado. No, yo me fui hace tres años. No, 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 pero cuando yo me fui sí. Aquí está el Matamoros, que también es otro restaurante del gobierno. Y esto es lo que es el Boulevard acá. Esta parte. De noche se ve mucho más bonito. Eso sí, he de admitirlo. De noche se ve más bonito. Y aquí están también algunas de las cosas importantes. Porque está el Banco Popular. Está la Sala Dolores allá. Y luego está el Pre. Que fue el Pre donde yo estudié. Todo mi, bueno, mi Pre Universitario. Mi 11º, 11º y 12º. Amores, esto es la Taberna Dolores. Una de las tabernas también más famosas en su momento. Acá mi papá solía traerme mucho. La verdad siempre venía porque para él la cerveza era bastante económica. Luego, esta edificación que ven acá atrás es el IPU Rafael María de Mendive. Que es el Pre Universitario donde yo estudié. Y acá, esta edificación que aparece una iglesia súper bonita. Es la Sala Dolores. La gente me mira más raro porque ando grabando. En fin, es la Sala Dolores donde por primera vez, debo decirlo. Por primera vez en la vida, Lenita. Porque Lenita, si no lo saben. Lenita fue bailarina en su momento. Y bueno, por primera vez, presenté un show. Fue mi primera vez como bailarina públicamente. Fue acá en la Sala Dolores. Entonces vamos a bajar la calle Heredia. Que también es una calle muy transitada. Y con mucha venta también de souvenirs para los extranjeros. Ya bajamos un poquito de lo que es la calle en Ramada. Entonces ahora vamos a bajar la calle Heredia. Y ahora andamos por la calle Heredia. Que de hecho también está bastante vacía. Aunque también les voy a decir que parece que va a llover. Entonces entramos por la calle Heredia. Esta es una calle mayormente, vamos a llamar, para el turismo. Porque venden muchos souvenirs. Además de eso, es una calle también donde se encuentra la Casa de la Trova. Si mal no recuerdo, ahora vamos a ver. Y bueno, colinda con lo que es el Parque Céspedes y el Hotel Casa Granda. Que ahora mismo lo vean. No sé la verdad si esto funciona. Parece no funcionar. Pero en su... No, esto no funciona. Pero en su momento eran teléfonos públicos. Que por acá le introducías las monedas. Y podías marcar. Incluso con tarjeta propia. Y por acá te daban como el vuelto. Entonces están acá. Son de la compañía de Texas. Que bueno, es la compañía de aquí de Cuba. Pero allá no funcionan lógicamente. Pero bueno, acá están. Esta especie de teléfono público. Aquí están como las instrucciones. Mira, se echa la moneda. Luego se marca, ve. Y te da el vuelto. Una vez que acabaran la llamada. Entonces ya nosotros seguimos ahora. Y acá en la esquina. Está lo que viene siendo. Creo que era la Casa de la Trova. Ahora voy a preguntar. Porque ahora no me recuerdo. Si era la Casa de la Música o la Casa de la Trova. Pero vamos. Voy a preguntar ahora mismo. Y luego está esta calle. Que ya colinda con lo que es enramada. De nuevo. Porque como les dije. Enramada atraviesa completo. Y es recto bajando por ahí, por allá. Entonces aquí está. Ambiente referente musical. Santiago de Cuba. Esta es la Casa de la Trova. Ajá, la Casa de la Trova. ¿Verdad? Pues acá está. Aquí está. La Trova Cubana Patrimonio Cultural. Entonces aquí está. Donde mayormente es para turística. La Casa de la Trova. Aquí está. La cartelera. Y miren qué bonita por dentro. ¿Se puede? Sí. Acá está por dentro. Bienvenida. Gracias. Pueden ver lo que es la Casa de la Trova. ¿Vamos a tocar el grupo? Sí. Entonces, amores. Seguimos. Para lo que es el Parque de Céspedes. ¿Pudieron ver la Casa de la Trova? Acá en Santiago de Cuba. Entonces vamos ahora para lo que es el Parque Céspedes. Que bueno, están montando tarimas por allá. Ahora la verán. Y luego, por otro lado, les muestro el Hotel Casagranda. Uno de los hoteles de ciudad de acá. Ahí lo dice. Hotel Casagranda. Uno de los hoteles de ciudad de acá. Que en su momento también fue... Es muy para turistas, ¿verdad? Y ya lo que es el Parque Céspedes. Coméntenme ahí abajo, amores, ustedes que ya han visto mis videos de La Habana. Coméntenme ahí abajo qué les parece en comparación. Aquí está una guagua de Baracoa a Pustur. Parece que están llegando turistas o algo. Entonces coméntenme qué les parece Santiago que les ha parecido hasta este punto que han visto. ¿Qué les ha parecido Santiago si les ha parecido bonito? Acá tengo la catedral. Que para mí viene siendo una de las catedrales más bonitas de Cuba. Y se encuentra exactamente en el Parque Céspedes. Aquí delante donde montan en fin de año el pesebre. ¿Verdad? Se sienten los campanazos. Acá dice Puerta Santa. Hacen misa. Pues todo muy bonito. Miren qué catedral más bonita. No sé si ya la han visto en algún video mío. Pero bueno. Acá está. La pueden ver. Y miren qué bonita edificación. Y la verdad que se mantiene muy bonita. La han cuidado cantidad. Ya luego esta es la oficina de Cuba Tour. El Hotel Casagranda. Que es esto que están viendo acá. Y ya el Parque Céspedes en general. Acá está un monumento. Y bueno. Lo que es en general ya el Parque Céspedes. Acá también se encuentra el Banco Nacional. Además de la Casa de Diego Velásquez. Que también está acá. La van a ver ahora. Es actualmente un museo. La Casa de Diego Velásquez. Entonces esta que están viendo acá. Esta bonita. Que están viendo acá. Para esta construcción. Que en verdad también la mantienen bastante bonita. Bastante cuidada. Incluso la madera la tienen muy bonita. Y muy cuidada. Entonces amores. Algo que les tenía que decir también. Es un dato curioso. Y es que en esta edificación acá. Que bueno. No voy a mencionar qué es. Pero bueno. En esta edificación para acá. En este palo. Que ven aquí arriba. Que sobresale. Los 31 de diciembre. A las 12 de la noche. Es una tradición del pueblo santiaguero. Isar la bandera. Y lo más curioso. Yo creo que lo más gracioso. Es que existe la creencia. Acá en Cuba. Bueno en Santiago. De que si la bandera ondea. Es porque viene un año bueno. Y viene un año próspero. Pero si la bandera no ondea. Es porque viene un año muy malo. E incluso. Hubo un año. Que la bandera se enredó. En lo que es el mástil. Y entonces dijeron. Que venía un año crítico. Entonces bueno. Ya Cuba lleva años críticos. Pero esto es una creencia. Acá que tienen el pueblo santiaguero. Y que como tradición. Los 31 de diciembre. En esta parte acá. Se iza la bandera. Y bueno. Es una tradición. Y una creencia de acá. Estamos ahora por esta parte. Que también sigue siendo en ramada. Solo que ya es. Como detrás de los 18 plantas. Porque vamos a recoger ya. Lo que son las maletas. Ya que partimos hoy. De Santiago. Pero no quería irme sin antes. Enseñarles un poquito. Ya que ustedes lo pidieron. De lo que son las calles de Santiago. Así que cogemos las maletas. Y les voy a mostrar también. Donde vamos. Un poquito de donde vamos a coger la guagua. Y bueno mis amores. Esto ha sido todo por este video. Ya está la guagua. Donde nos vamos. Espero que hayan disfrutado de este video. Si es así. No te olvides de suscribirte. Regalame un like. Activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. Adiós. 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 Adiós.